Hola amigos, me encuentro aquí a la entrada del Puente Internacional Paso del Norte o Santa Fe en Ciudad Juárez, México, frontera con el Paso, Texas. Al entrar por ese puente y cruzar, pues las personas que lo hacen obviamente de manera correcta por este puente llegan a el Paso, Texas. Pero aquí en este lugar, pues llegan migrantes de todas partes. Uno puede platicar con las personas que vienen porque tratan de cruzar de manera ilegal migrantes que están buscando entrar a pedir asilo, que llegan de diferentes países. Pero también están los deportados, aquellos que son enviados de Estados Unidos porque los agarraron en alguna parte y terminan aquí en esta frontera y andan pues ahí dando vueltas, pidiendo dinero, tratando de conseguir para regresar a sus países de origen o sus lugares de origen, sus estados, si son mexicanos en su caso. Y acabo de conocer a un migrante que es del sur de México, del estado de Michoacán. Me contó una historia desgarradora. Él acaba de ser deportado, dice que ya iba llegando a Houston cuando iba en una camioneta con 12 personas y por culpa de unos niños, dos niños que llevaban el grupo, que iban jugando por ahí con la camioneta, le picaron un botón de la puerta, una camioneta de vendejas eléctricas, se abre la puerta y justo a un lado de ellos iba una camioneta de las autoridades migratorias estadounidenses, vieron al grupo agazapado y bueno, los detuvieron y los regresaron. Pero para llegar a eso fue un infierno, me dijo este muchacho. Dice que estaba con una sobrina, los tenían en una casa de seguridad por la frontera de Matamoros, eran como unos 100 migrantes. Y bueno, dice que ahí dentro de esa casa de seguridad vio de todo. Estuvo un mes encerrado porque estaba esperando que le tocara su turno. Él tuvo que pagar 5 mil dólares o sus familiares, 5 mil dólares para poder cruzar. Las personas cuando llegan a esta casa de seguridad, según me platicó, tienen que pagar la mitad y tienen que pagarlo a la hora que les dicen. Y si no les llega el dinero a los coyotes, a los traficantes de personas, los agarran a los migrantes, los cuelgan de los pies y los empiezan a golpear con unas tablas. Dice que él escuchó gritos espantosos, gente que le brotaba la sangre, los golpes que les daban. Pero lo peor de todo, dice, me contó que a una mujer que llevaba niños, una madre de familia que también iba a cruzar, no tenía el dinero y la violaron entre 5 de los polleros frente al resto de los migrantes y frente a sus hijos. Dice que es lo peor que ha vivido en su vida ahora que fue deportado. Ya no quiere saber nada de Estados Unidos, está aterrorizado. Y es un hombre de 39 años de edad que está consiguiendo dinero para regresar a su lugar de origen, a Michoacán. Prefiere quedarse ya en su pueblo que continuar o intentar cruzando Estados Unidos y evitar todos los riesgos que dice que pasa un migrante para poder llegar. Estas son las historias desgarradoras que uno conoce cuando platicas con personas que están tratando de cruzar o que han sido deportados, pero lo que sufren en su travesía por el famoso sueño americano.